Gracias Padre Solo para darte gracias Pues no encuentro otras palabras en mi ser Gracias Padre, sé que te he hecho llorar Al ser un mal agradecido Al no haberte obedecido Y aun así tu amor me has dado Y aun así no me has dejado No te has ido de mi lado Y hoy te vengo a dar Gracias Padre Por tu amor en una cruz Por amarme de tal forma Por mandar a Jesús Gracias Padre Por tu amor y tu bondad Por tu fuerza y tu amistad Por ser un Padre leal Por siempre leal Hoy te vengo a dar Así es, bienvenidos Sigan lo que sigue llegando No se olviden que hoy es el Día del Niño Lo vamos a festejar con todos Lo seguimos festejando acá En el Sagrado Corazón Va a haber sorteos Muchos negalitos para los chicos Esperamos que lo pasen en familia Y lo disfruten Porque está hecho para todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias Sergio Sergio Se va a animar A mostrar Igual como aquí Sergio Lo que tiene que hacer ¿Sí? A ver Sergio Mostrando ¿Qué tienen que hacer los chicos? Uh, qué bueno Podrá pasar Salto, salto, salto Podrá pasar por todos Podrá Sergio pasar Se tiró un clavito Parece que la anaconda Está más viva que nunca Lo está haciendo Johnny Lo está haciendo Rayos y centellas Se ha caído Recorcho Ahí está, ahí está Terminó, terminó, terminó ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿Se animan? ¿Sí? ¿No tienen miedo? ¿No? Bueno Ahora Vamos a empezar A uno Pasamos Y empezamos ¡Ya! Eso, 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 eso Vamos, vamos, vamos Seguimos, seguimos Palma, palma, palma Poneme una música valiente De animación Sí, poneme palma Poneme palma ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se puso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Así! ¡A la pala, la pala, la pala, la pala! ¡Así! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mirá que chilirio que tiene! ¡Vea! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Esta va a tomar lo que viene a hacer! ¡Vamos! ¡Esto es una fiesta! ¡Están cambiando todo! ¡Están cambiando todo! ¡De aquel lado! ¡De aquel lado! ¡Están haciendo mal! ¡Están haciendo mal! ¡Cambió todo! ¡Esto es una fiesta favorita! ¿Cómo está el payaso? ¡El payaso vendedor de ropa ahí! ¡El payaso! ¡Le baten! ¡Le baten! ¡Ese es! ¡Vamos! ¡Esto es una fiesta! ¡Esto es otra fiesta! ¡Esto es una fiesta! ¡Esto es una fiesta! Alguien que te ama de verdad, piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está, piensa que quien te ama es Jesús. Cuando creas que esta vida se te hace imposible, cuando existan barreras que no te dejen amar, piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está, piensa que quien te ama es Jesús. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está, piensa que quien te ama es Jesús. Quien quiera saber vivir, que viva para servir, quien quiera el primer lugar, que aprendas el servicio. Señor, no te lo permito, no puedes lavar mis pies. Si monloquear contigo, muy pronto vas a entender. Tu parte tendrás conmigo, si dejas lavar tus pies. Entonces mi cuerpo entero, Señor, te lo entregaré. Quien quiera saber vivir, que viva para servir, quien quiera el primer lugar, que aprendas el servicio. Ni la vacuna. Quien quiera saber vivir, que ninguno es Jesús. Para conseguir. chik hifik.